Pues hola a todos, bienvenidos a una nueva barlote de Mario Kart 7 carreras online Y bueno, vamos a esperar a que conectemos con el servidor Ya estamos, ya estamos dentro, vamos a ver los amigos y rivales como siempre hacemos primero Para ver si hay alguien conectado, vamos a ver los amigos, bueno los rivales también cuentan A ver si se conecta alguien, bueno, los amigos, mi primo, mi amigo, suscriptor, el otro suscriptor El otro suscriptor, el otro suscriptor, mi amigo y el otro suscriptor Ya vamos a ver quién está jugando, veo que hay gente jugando en los rivales recientes, está bien eso Tenemos el Aden, Aden, en primer lugar En segundo lugar tenemos a Judy Uy, os acordáis de este personaje tan extraño que nos contamos la última vez Que solamente tenía 4 puntos y no hice nada raro Así que quizás no era un jugador sucio, pero bueno, pero bueno, está jugando una batalla que no nos interesa Así que eso, bueno, ahí dejamos a este personaje un poco raro Vamos a ver, también tenemos aquí un personaje casi sin cara No sé si ya se apreciará prácticamente que tiene solamente una nariz, pero bueno Y B, X, G, I, S, bueno, un montón de letras china y un círculo, bueno Círculo, bueno, sí, pero sí, está rellenado, bueno Cuarto lugar para un japonés Quinto lugar para Alan de Texas Muy bien, Texas, ¿no? Se dice Texas realmente, ¿no? Nosotros no decimos México, decimos México, pues entonces era Texas, ¿no? Texas Sí Eh, estamos en quinto lugar Sexto lugar para Yannick de Francia Languedoc-Ressillon Vaya que sí Eh, séptimo lugar para un japonés Con una cara muy de... de pijín Eh, vale Octavo lugar para Aurelie de Francia Y, eh, sí, ¿verdad? Este era séptimo octavo Este, noveno, un japonés Y decimos, pues, Truc De Francia Ah, Truc, ya Truc es Person Que se cambia siempre de nombre, ¿verdad? Pero ahora no está jugando Así que no lo vamos a unir igualmente Lo voy a unir a Ben Que me cae, que me ha caído bien Me parece que no tiene ojos, pero bueno Eh, estaba yo pensando en Donkey Kong Que tampoco sé si hace mucho que lo han cogido Pero bueno, ahí lo dejamos El estándar yo creo que Hombre, un poco más grande que el resto del estándar Porque lo que con un personaje un poco más pesado Más grande, ¿no? Pero bueno El iso yo creo que, bueno Yo creo que el... Es que un poco se va a hundir con el peso, ¿no? Bueno, de acuerdo Me atrevo Y el dorado A ver... A ver si... Vuela bien Aunque sea el dorado Yo creo que puede volar bien Vamos a ver Es encontrado a unos cuantos personajes ¿De dónde serán? ¿Quiénes serán? ¿De qué región serán? ¿De qué país serán? Vamos a ver Estoy yo ahí, España-Andalucía Esto en japonés Reino Unido No se sabe Japón Vean, está ahí Canadá-Nueva Escocia Ah, Nueva Escocia me parece que es una isla Que está por ahí Eh... Vale No... No lo sé Bueno, puede ser casualidad Pero me he encontrado No sé si lo habéis visto Que el mismo que tenía Una letra un poco rara Así un nombre en japonés Estaba también unido en esta carrera Está pasando mucho últimamente Que es curioso Que jugadores recientes Me encuentro Que están los dos mismos Jugando En una misma carrera Cuando... Bueno, sí No sé, algo curioso Bueno, vamos aquí a un Metal Mario Con unas cuantas de... De lo que son plátanos Y... Mientras que empieza Voy a aprovechar Y voy a hacer algo Que es que tengo que hacerlo Porque... Si no, voy a estar un poco regular Bueno, yo creo que... Ya le saben, ¿no? Con el sonido del sonrame Los mocos Yo creo que ya se nota Bueno Vamos a ver si termina Un cuanto antes Y podemos empezar Bueno, eso es Vamos a ver A ver si termina ya de una vez Pues... Me parece que sigue sin terminar Me parece que desafortunadamente Hemos llegado tarde Para poder entrar Porque... Bueno, eso es, ¿no? Bueno Te vamos a ver Cuatro minutos, ¿no? De la carrera Creo que no es... Tanto Yo no puedo... Que... No me puedo que Que ha doblado un Wario O... O es que no Lo habrá adelantado ¿No? Que claro En Metal Mario Estaba solo Pues no se han contado Un Wario Que a lo mejor Era el primero Lo ha adelantado Será eso, ¿no? Porque doblar en online Es muy difícil A no ser que sea Uno que sea muy dolpe, ¿no? No sé, vamos Porque... Que encontramos en una pasada Sin un jugador sucio Y tiene cuatro puntos Se ha caído Se ha caído Es que vaya Y... Ah, bueno Se ha caído ganando ya Bueno, ya han terminado Ya es que los cálculos no me fallan Además ya va conduciendo normal, ¿no? Ya... Ya no va derrapando ni nada Eso quiere decir Que ya no va jugando El jugador productivamente dicho Ya han terminado Y ahora hay que esperar Que termine el resto Bueno No, ya está No... No hay que esperar más No hay que esperar más No hay que esperar más De acuerdo Pues... Cuanto me deis paso Entramos ya Así que eso está bien Eso está bien A ver Vamos a ver Si ya ha habido alguien nuevo Por el camino O se ha caído alguien O... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se ha caído antes Sí, ¿no? El... Ben este Bueno, supuestamente es Ben El que estábamos viendo Se ha caído antes Es verdad Bueno Por favor No... No... No larguemos más la cosa Y carguemos... Carguemos... Carguemos nuestras consolas En nuestros diferentes sitios Casas Y otros lugares Para empezar a jugar Lo antes posible Que eso es lo interesante Claro Vaya, eh Seis minutos Vamos a llegar Y no hemos empezado Que es lo que interesa ¿No? Empezar Empezar Bien Ya, bien Ya tardaba mucho Bueno, vamos a ver Soy... No soy que menos puntos tiene Soy el tercero que más puntos tiene Estoy la mitad Bueno Eh... Vamos a ver Vamos a ver Yo voy a optar por... Por... No sé Eh... Vamos a ver Ciento Cocotero Venga Este Que no sé si hace mucho tiempo Que lo hemos hecho Aquí en Mario Kart 7 Carreras Online No... No lo recuerdo Pero bueno Ahí está Senta Alcoiris De las Nes Un circuito Uf Que es conveniente No caerse Eh Un circuito que no es fácil Fácil quedar primero Es fácil quedar el último Bueno Venga Donkey Kong Confiamos en ti Tres Dos Uno Y... Empezamos la carrera Muchas gracias Lakitu por darme la salida Bueno Vemos ahí mucho ánimo En los coches No... Uy Bueno Bueno Ha habido mucho arruin Venga 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 No No le ha dado No le ha dado A... Estela Vaya Bueno Hay que tener cuidado por aquí Que está el... Este... Claro Es que tengo que derra... No es que... El problema es que como yo fuese a derrapar Que se han dado ¿Verdad? Si el problema es que como yo me vaya a derrapar Voy a tener un problema Porque seguramente me caería Uy Menos mal que me he quitado el plátano Mario Uy Mario con estrella Ah no Ya no tiene la estrella Bueno Afortunadamente Ese caparazón No creo que vaya a volver Pero bueno Mario Que tengo Le he dado Le he dado a Mario Justamente ha sido ponerme El... El tanuki este El... La hoja Y le he dado Hombre Ya he adelantado al primero Que seguramente habrá caído Por ahí Por el espacio Y... Pues claro Le he adelantado yo Que no me había caído Uy bueno 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 Vamos Vamos Ven Vamos Primera posición No Donkey No No Hay que ver Hay Metal Mario Ven un Metal Mario Que no me gusta un pelo Me va a quitar la primera posición También tiene un tanuki El Metal Mario este Pues... Que carrera más emocionante ¿No? Para saber si quedaremos Primero El que faltaba ahora El pulpito Y que me caiga yo ¿No? Es que tiene mala suerte Para que me vaya Por este sitio No puede ser Estela Espérate Nada Me va a quedar tercero Me va a quedar Bueno Pude haber quedado primero Pude haber quedado primero Si no hubiera sido De verdad Una elección Puede cambiar tantas cosas Podría Bueno Lo he dicho Podría haber quedado primero Podría haber quedado primero Y de esta forma Podría haber ganado más puntos Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me he ido por el lado incorrecto Porque claro Tenía la tinta del pulpo En el momento menos indicado Para tenerla Y si me hubiera ido Por el sitio de la derecha Pues no me habría pasado eso Qué mala suerte Pero claro Si no veía ¿Qué voy a hacer? Muy bien Una persona que no sabe quién es Ni él mismo Ni nadie Tiene un montón de interrogantes 9.181 Bueno Bueno Vamos a por la siguiente Somos uno más No les habrá ido alguien O habrá sido el interrogante este Que ha venido ahora O lo que sea Bueno Ha habido gente Que se llama original Que se pone de nombre Solamente un interrogante Y tiene la cara Del niño es un interrogante No sé cómo lo harán Pero bueno ¿El mismo otra vez? Bueno Bueno Pasé un poco aburrido Hace el mismo circuito dos veces Pero vamos a tener De esta forma La oportunidad De De saber ¿Cómo vamos a quedar? Bueno La oportunidad ¿Sabe cómo vamos a quedar? No Es que me he confundido Quiero decir Que tenemos la oportunidad De volver a hacerlo Se ha caído alguien Pero bueno ¿Cuánta gente estaba cayendo? No yo creo que no se ha caído Bueno que ha sido un lag del servidor Como saben muchas veces Aparece como que la gente se cae Metal Mario ¿Por qué no te doy? Pero si tú me has rozado Muchas veces también Con los lag del servidor Estas cosas Parece que alguien se cae No se ha caído Parece que le das a alguien Con No puede ser Otra vez mismo Es que tiene más suerte Otra vez Otra vez por la izquierda también Me voy a tener que A partir de ahora Y por la derecha Por si acaso Es que no es posible Pero bueno Claro Me da una estrella Me da una caparazón azul Para el primero Y bueno así Normal De verdad yo no sé Que necesidad había Poner el caparazón azul Por abajo Seguramente lo harían Pues para hacerlo En las carreras más difíciles Pero yo recuerdo Anda Que ahí me la quitan Me la quitan Justamente cuando me toca Esto no es normal Tampoco No es normal Me toca Me lo quitan Que mala suerte Esta vez sin mala suerte Pero de todo Bueno No puede ser De verdad Ahora me he caído Pero de verdad Bueno de verdad Claro Pues ahora también Me he caído Del lado del servidor Engañoso Que parece que se cae No puede ser De verdad Una estrella ahora Bueno me dan Caparazón azul Pero bueno Me dan Para mí Si no me hubiera caído Si no hubiera pasado Tantas cosas malas Yo creo que Podemos pelear Por también La primera posición Pero yo creo que Vamos a tener demasiado Con no quedar el último Porque a un Bilbala Realmente puede cambiar La situación De acuerdo Si no va a pasar Sexto Encima el primero ya ha llegado Y seguramente Pues quedarán por ahí Pues No va a llegar a alcanzarle Ni queriendo Bueno que quería Pero bueno Sexto Sexto No se ha podido hacer otra cosa Lo siento He perdido un punto Bueno Olvidemos la carrera Pongamos la siguiente Pongamos la siguiente Porque Allá La carrera Creo que merecíamos Bueno Creo que ha sido La posición merecida Ha ido todo el rato En la misma posición Así que bueno Si que es verdad Que es un poco merecida Bueno Bueno Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ya somos 8 Ya somos 8 Miedo me da Más gente Vale Bueno Si vuelvo Tanto de nuevo Centro Otero Abrechitoca Y vamos ya Entonces Vamos ya Con la última Carrera De esta Vez De esta Parte Que Pues bueno A ver si la Terminamos con El sabor de boca Como se dice Así Ha tocado el mío Ha tocado el mío Bueno Como dijo La teoría De mi primo Jesús Ellos saben Que cuando te toca El circuito Que a ti te gusta O el que tú has votado Pues se me van a poner Más difícil todavía La verdad Es una cosa Que no he tenido Que no suelo tener en cuenta No me he dado cuenta Bueno Suelo tener en cuenta Porque es que Todavía no sé Si es verdad No es verdad Pero vamos Si tengo oportunidad Vamos a comprarlo esta vez Y si se comprueba Que es así Pues A la década Siempre Y si no Pues Habrá que probar Más veces A ver si alguna vez Ocurre Bueno No me interesa La comprar ropa Lo siento Esto es una carrera La verdad es que No me interesa Ahora Este circuito Este circuito en la Wii Es el que tiene Los Mii Los personajes Mii En las fotos De los anuncios Y cosas de estas Bueno Vamos Vamos Cuarto de 8 La mitad justamente Vamos a ver Si se termina rápido Que no me interesa Que no le he dado Ni una vez Pues debería haberle dado ¿Qué quieres que te diga? Le debería haber dado Bueno Vamos a ver Ahí con el A la delta de oro Uy Zona complicada A mi Uy Bueno Bueno Como ha saltado No puedes Venga Menos mal Me hemos aprovechado Me ha dado el caparazón Y me da el rayo Bueno Mejor todo así Porque así suele tener La gente más Igualdad Digo yo Bueno Difícil Difícil Bueno Hay una cola interesante De coches Que miedo me da Una bomba Muy bien Muy bien Bomba Muy bien Vamos a ver Tenemos que Avanzar Puesto Bueno Ahí veis Está ahí Estamos todos En una misma Uy Lo he cogido Menos mal Cuarto Veía el primero Venga A ver si he conseguido Adiantar Puesto Venga Bueno Me voy por la zona Un poco más facilita Porque Ahí arriba Está todo muy congestionado Como está ahora La carretera Esta de Madrid Y de Segovia Que está por ahí Eso Muy nevado Y que los coches Están parados Bueno Pues eso es Bueno Bueno Lo hemos conseguido Distanzar un poco Pero Va a estar difícil Quedar en el podio Incluso ganar Va a estar muy difícil Porque Pues eso La gente Está muy Muy bien Vaya Uy Llego a darme con eso Y la acabo de terminar Haciendo mal Bueno Primero Ah claro Me han dejado primero Porque saben que viene un capalazón azul Y ahora me levantarán Me dejarán el texto Último Como ellos veían No voy a coger por ahí Bueno si podría Me he cogido caja realmente Y no cojo caja De verdad Vengo para coger caja Y no cojo No cojo Bueno A ver La recta final de la carrera Va a ser imprescindible Menos mal que no me he dado Porque ahí ya Quedo último Va a ser muy difícil Quedar incluso Para que el personaje Lo celebre Bueno Bueno Ahí ha habido un Un Atasco un poco grande Uy Eso que nunca Palazón Uy Que ha lanzado todo Para tal Bueno 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 Tercero Tercero Y ha acabado el podio En el podio Bueno bueno Que podio más justo ¿No? Yo pensaba que ha quedado cuarto Y ha sido un podio Bastante Por los pelos Un podio por los pelos Vaya Yo creo que Va a ser El nombre Claramente Es el nombre Que le voy a poner A la parte Porque es que Muy justo Muy justo ha ido la cosa Bueno Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en la próxima parte Que os vaya bien Hasta la próxima Adiós Gracias por haberlo visto Esta parte Y hasta la próxima Adiós